¡Hazme reír! Vete pa' allá yo. Adelante, María C. Papá, es que fíjate que Faisi y Marga estaban platicando. ¿Yo con Marga? Sí, sí. Y Faisi le dijo, oye, me salió un grano en el... ¿Fufú? En el fufú. ¿A mí me salió? Sí, a ti salió. Y Marga le dijo, te lo reviento. Y Faisi le dijo, pues sí, pero cuidado con el grano, ¿no? ¿Puedes contar eso en frente de este buen hombre? Jurem, empiezo contigo. A ver. Vas. Papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? ¿Por qué? No lo sé, hijo, todavía. ¡No! ¡Hora, morida! ¿Sabes, hijo, por qué se llama Papá Noel? ¿Por qué? Porque el que trae los regalos es Papá Noel. ¡Cambio, cambio, cambio! Empiezo contigo, Armando Hernández. Primer acto, sale una isla desierta con un sobre de té. Ajá. Segundo acto, la misma isla desierta con otro sobre té. ¿Con una isla desierta? ¿Con un sobre de té? Y en el tercer acto... Ajá. ...la misma isla desierta... La misma. ...con el mismo sobre de té. Ajá. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? La isla del té solo. Ajá. Hubo actuación porque rasgó los ojos. ¿Tú sabes cuál es el cereal de un solfista? No. ¿Cuál? La granola. ¡La granola! ¡Ay, don Armando! ¿Qué le costaba? ¡Cambio, cambio, cambio! ¿Tú sabes cuál es el animal que se sabe tres meses del año? ¿Cuál? El pavo. ¿Por qué? ¡Mayo, Julio, Julio! ¡Mayo, Julio, Julio! Bueno, te lo voy a poner. No seas payaso. Este señor, ¿le gustan las fiestas? Sí. ¿Le gustan los tríos? Sí. Pues córrele porque lo más falta usted. Te voy a molestar. A la otra se me va. ¿Cuántos chinos hay en China? ¿Cuántos chinos hay en China? Muchos. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos son láseos. Pues sí. No manches, Matías. ¿Qué te pasa? Voy contigo, Margalef. Es una anécdota. A ver, échala. Un día estaba Matías platicando con su abuelo, mi suegro, y mi suegro le dice, a tu edad, yo iba al supermercado y con dos pesos salía con un montón de cosas. Y Matías le contestó, sí, pero ahorita hay cámaras, abuelo. También esta es una anécdota. Mamá, eso me gusta. Que te escucho, padre. Venga. No sé si te lo recuerdas, pero en tu primer clase de kinder, llegas a la casa y ¿cuál crees que fue su primera pregunta? ¿Cuál? Mamá, papá, un cinco es bueno o es malo. Eso lo sigue preguntando. Este es especial por el Día del Padre. Ay, qué bonito. Por el Día del Padre. Habla de papás y así. A ver. Llega mi papá y me dice, oye, hijo, ya me veo viejo, panzón, feo, ¿qué tengo? Le digo, no, pues tienes toda la razón, padre. Están dos amigos platicando, ¿no? Y entonces uno le dice al otro, no, manches, de todos los trabajos me han corrido. Dice, fíjate que entré a una empacadora de carnes frías. Y el amigo le dice, ah, pues es un buen trabajo, ¿no? Le dice, sí, pero me corrieron porque le metí el dedo a la rebanadora. Y le dice el amigo, no, manches, eso sí está grueso. Dice, no, lo malo es que también corrieron a la rebanadora. ¡Señor policía, se murió un perrito! ¿Y qué quiere, que se lo entierre? Ay, sí, pero primero vamos por el perrito. ¡Oye, no! Un día mi papá, Margalef y Faisy se van de campamento. Oye, cálmate, ¿te me calmas? De chiquito. Ah, pero, ok. ¿Y luego? Y luego se tienen que meter a bañar y le piden a mi papá que se meta a bañar. Ok. Y lleva una hora en el baño, sale sin bañarse y Faisy le dice, ¿Por qué no te has bañado? Y mi papá le dice, ¿Por qué me traje mi shampoo que dice para pelo mojado y yo lo traigo seco? ¡Aprende, Mariana! Muy bien, eres perfecto tú con los chistes. Papá, papá, en la escuela dicen que eres un payaso. Y el papá le hace, ¿Quién dice hecho? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Suscríbete al canal!